Nosotros, Thalía, démosle un gran aplauso a Thalía. Gracias Thalía por acompañarnos una vez más en nuestro programa. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de hablar un poco de tu vida artística, pero no hablamos de estas importantes telenovelas, que es como una teología, porque se trata de unas tres Marías. Exacto, son María Mercedes, Marimar y Mariela del Barrio. ¿Y por qué elegir estos tres nombres con María? ¿Es por alguna cosa de superstición? ¿Algo que esté relacionado con eso o no? Mira, fue tal éxito de María Mercedes que el productor, Valentín Pimstein, decidió hacer la trilogía de las tres Marías. Entonces de ahí se siguió, esa fue la idea, ¿no? Fue la base para que permitiera a las otras Marías dar vida. María Mercedes, Marimar han roto los récords de sintonía en los Estados Unidos y en muchos países de América Latina. Todavía no ha llegado María la del Barrio. ¿A qué crees tú que se debe? Bueno, ahora en México la María, la del Barrio, está pegadísima. Está en primer lugar gracias a todo el público que la apoya y que la quiere y que le gusta mi trabajo. Y bueno, eso es maravilloso. Está ahorita despuntando porque apenas está empezando. Y fíjate que pasó algo muy bonito, que me da mucho gusto decirlo, que cuando estábamos grabando apenas la primera semana esta telenovela, se vendió la telenovela a todos los países. Y decían, es de Thalía, ok, la compramos, no importa. Y eso me da mucho gusto porque quiere decir que mi trabajo lo valora la gente. ¿Estas tres telenovelas están relacionadas también con trabajos musicales? Mira, las tres telenovelas me han permitido introducirme un poco a la música más grupera, más como salsa. Por ejemplo, María Mercedes es un danzón. Ya. Y Marimar era más como tropical. Y ahora María la del Barrio, producida la canción por Emilio Estefan, pues imagínate el toque que tiene, ¿no? Y estas me han introducido un poco a lo grupero. Y tienen mucho que ver con la música. El tema que vas a cantar ahora, ¿cómo se llama? María la del Barrio. María la del Barrio. Y ese tiene un estilo grupero. Gracias. Bueno, tiene el estilo Emilio Estefan, que ya es un estilazo. Bueno, démosle un gran aplauso a Thalía para escuchar esta nueva versión que tiene de María la del Barrio. Y a mucha honra, María la del Barrio soy. La que desquiza quedó resola y pa' cambiar su suerte, que su barrio querido se fue, pa' poder comer. Y a mucha honra, María la del Barrio soy. La que chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias, se desquició. ¡Cuánto la dejó! María, María la del Barrio. María, María la del Barrio. No, no llores más. María, María la del Barrio. Con tu amor él regresará. María, María la del Barrio. No, no llores más. María, María la del Barrio. Con tu amor él regresará. Y a mucha honra, María la del Barrio soy. La que se invitó a su hijo abandonó. Y pa' cubrir este pecado, en su secreto lo convirtió. Señor, perdóname, Señor. María, María la del Barrio. No, no llores más. María, María la del Barrio. Con tu amor él regresará. María, María la del Barrio. No te cuento el mar. María, María la del Barrio. Dios te perdonará. Soy María, María la del Barrio. Que de mi corazón sea dueño, todas estas mil ilusiones que se llevo. Soy María, María la del Barrio. Que se regrese a mí, me pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor. Soy María, María la del Barrio. Sangre de mi sangre abandoné. Doy mi vida, muerto y perro. Soy María, María la del Barrio. Ay, ayúdame, Señor, a inventar este coeleto. Soy María, María la del Barrio. Soy María, María la del Barrio. María, María la del Barrio. No, 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 no es más. María, María la del Barrio. Con tu amor él regresará. María, María la del Barrio. No te cuento el mar. María, María la del Barrio. Dios te perdonará. María, María la del Barrio soy yo. Por amor, fue que todo pasó. María, María la del Barrio soy yo. Cuando sufre mi herido corazón María la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad Gracias Thalía por estar hoy día con nosotros Un gran aplauso para ellos Muy amable y muy bonito Thalía